Bueno, de parte del Servicio Nacional de Guaracostas, un ofensivo saludo a todos los cruzrojistas y las cruzrojistas que día a día prestan servicio a nivel nacional a nuestra ciudadanía y siempre muy orgulloso de tener un compañero a la par en las emergencias como es el cruzrojista. Para todos, un feliz aniversario y que pasen una muy buena semana de parte de todos los funcionarios del Servicio Nacional de Guaracostas de Costa Rica. Gracias por ver el video.